Con Sol y González iniciaremos sellando nuestra cinta utilizando la parte azul del encendedor luego vamos a entrecruzar aquí la cinta uniendo punta con punta la primera parte aquí vamos a doblarlo volver a doblarlo para adentro trayéndolo al centro y vamos a repetir el mismo proceso reservaremos y haremos otro igual luego vamos a medir a ver si quedan del mismo tamaño y vamos a darle a cada uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas y unir cosiéndolas suscríbete en el canal para tener todas las clases vamos a finalizarla en una hebilla de 5.5 con gros de 1 centímetro disponemos de los materiales envíos en todo el paraguay vamos a decorarla con un aplique engomado esta que llegó nuevo utilizaremos un pegamento instantáneo vamos a aplicarla por detrás pondremos un feltro aplicarlo con la pistola y este es el resultado si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompaña esta página para un saludo en el próximo vídeo y en el día de hoy va para María de México un abrazo Dios te bendiga